Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Récord de cortáceos y de muertes en el peor día de la pandemia. Confirmaron 35.543 casos y 745 fallecimientos. Debemos admitir que realmente la oposición, incluida la oposición interna, ha tenido un papel lamentable en la Argentina. ¿Qué es la cuarentena? ¿Generando siempre la desazón contra las restricciones después? ¿Cómo hay que llamarlo a Rodríguez Larreta a esta altura del partido? ¿Asesino, serial, genocida? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cuál es el nombre correcto? También creo que nos cabe una autocrítica, ¿no? Esta cosa que tenemos de dejarnos apretar todo el tiempo. Que decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Que planteamos que hay que cortar las clases y después reculamos. Y dudamos y vamos para atrás. Son cosas que no entiendo. A ver, una autocrítica. ¿Por qué aún hoy siguen llegando 18 vuelos por día de distintos lugares del mundo a esa isla? Donde sigue entrando la cepa del Reino Unido, la cepa de la India, la cepa de Sudáfrica. De eso no le podemos echar la culpa a la rueda. La culpa es nuestra. Seguimos teniendo fronteras abiertas. Seguimos teniendo relajados, laxos. Vamos camino a una catástrofe. La culpa es de la rueda. La culpa es de personajes similares a la rueda, como los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. Pero también la culpa es nuestra, Alberto. Hay cosas que no hicimos y podríamos haber hecho. Por ejemplo, cerrar Ezeiza. Somos una locomotora al abismo. Imparable. Imparable. Por esas horas, hubo una medida correcta, sin nada, Alberto. Espero que no se cague. Durante un mes no tendremos exportaciones de carne. Porque, claro, los exportadores de carne, los exportadores de carne, un país que tiene algo más de 55 millones de cabezas en todo el país, buscan permanentemente imponerle al que se come un turraco en la Argentina el precio internacional en dólares en euros. hay que ser perverso. Ahí se están todos con un paro por nueve días en el campo, pero que amenaza con ser por tiempo indeterminado. que amenaza por ser con ser por tiempo indeterminado. Otra vez la oligarquía saca la gaba y amenaza con golpear con desestabilidad, con atropellar la mesa de los argentinos. Vamos a tener que estar muy atentos. Miren que esta vez yo estoy preso. Ayer hubo un episodio terrible en Villa Lugano. El enfrentamiento del barrio con los narcos. Bueno, claro, se va marginalizando, se va deteriorando el sistema económico y eso no lo paga el sistema institucional de convivencia. Ahora, Villa Lugano no queda ni en Quilmen, ni en Lanús, ni en La Matanza. Queda en Cava, en la ciudad autonómica de Buenos Aires, que va a tener que encontrar formas que puedan resolver este tipo de conflictos. Y le confieso algo, hay otras zonas del conurbano y yo en esto pude notificar al Ministerio del Interior de profunda información que tengo respecto a lo que sucede en algunos lugares, como en San Martín, como en Suárez, como en la línea Mitra, en San Roque Rey, donde el choque entre los Pumas y los Narcos es inminente. Convengamos que vamos a una situación de tanto desgaste, de tanto deterioro, que necesitamos una profunda cohesión del movimiento nacional y popular, sobre todo a la hora de conducir la política, a la hora de mirar para adelante, a la hora de defender los más genuinos intereses del pueblo y los trabajadores. ¿Por qué es tan compleja la discusión sobre quién va a ser el procurador? La verdad es que a casi dos años del gobierno de Alberto Fernández, el procurador sigue siendo un tipo de matriz casal. ¿Y qué funciones tiene el procurador? El procurador es el que conduce a 300 fiscales en todo el país, el que le pone direccionalidad, por lo tanto, si el fiscal es de Macri, nunca vamos a tener justicia si el procurador es de Macri. Por eso es elemental el cambio y es elemental no demorarnos más, ni un día más, ni un minuto más. Ahí está Pepín Rodríguez Simón huyendo al Uruguay tratando de buscar impunidad. Lleva al Uruguay el jefe de la mesa judicial del PRO, el mismo que, bueno, coordinó la cárcel de muchos de nosotros que hoy estamos acá, que hoy estamos acá, viviendo la indominia de la persecución política y el arbitrio judicial llevado a su máxima presión, dos años y medio y medio preso. De nosotros ya nadie se acuerda, ni siquiera soy blanco, ni siquiera tuve un cargo relevante, por eso nombran a otros todo el tiempo. Yo ya no importo, no interesa a nadie. Por eso el día como este es bueno recordar como lo recordó Javier Vicente a Ho Chi Minh, aquel que supo en Vietnam enfrentar al imperialismo norteamericano y lo peor es que lo enfrenta y obtiene a expensas de una enorme coerción organizativa, política y cultural de su pueblo un triunfo contundente que hará retirar a los gringos de la región derrotados. El inolvidable Tío Ho, el inolvidable Ho Chi Minh con su barbilla blanca larga y sus siglos de sabiduría ancestral acumulada por su pueblo a la hora de enfrentar a los perdedosos. Ojalá que podamos tomar las decisiones que hay que tomar de ir a fondo si no intuyo vamos a una tragedia sin precedentes. Argentina empieza a estar entre los tres o cuatro países del mundo con consecuencias terribles a la hora de enfrentar la pandemia por mezquindades propias y ajenas que nos ayude a nuestro pueblo que tengamos el día. ¡Gracias!